¿Qué patada te acordás? La de Careca 3 en México. Careca 3-1 que jugó en la selección. Ah, que lo fuiste a Boca. Pegó la piña en el 91. ¿Cómo fue? Que lo fuiste a Boca. Entró, me pegó una piña y se fue. Tarjeta roja para Careca. No ha estado ni un minuto sobre el terreno de juego. En la Copa América, con Brasil. Mirá la piña que quebró. Mirá ahí. Ah, ahí te pegó, te pegó. ¿Viste? Sí, sí, sí. Fue derecho a pegarme. Es el otro Careca, eh. Careca 3-1 rubio. Quebró la nariz. ¿La fracturó? Debe de tener algún problema en la cara Ruggeri. Después fui al micro de los brasileros. Le dije, ya te voy a encontrar. 91, 93 yo, América y México juego. Partido con el Monterrey. Estoy en la charla con el Zurdo López. Y dice, bueno, de 9 Careca 3. Olvídate de eso. No juega. Dividida. Careca en el suelo. Parecía falta de Ruggeri. El árbitro me lo veo. Un jugador de Monterrey que en el paso. Camilla se me va corriendo la camilla y diciéndole, no te vaya la concha a tu hermana que no te pegué todavía.